¡Suscríbete al canal! 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 más aceitunas al estilo de Campo Real, como nosotros las hemos querido hacer, ¿no? Así que vamos a esperar, pues como os digo, 24 horas para probarlas y ver que estas aceitunas las tenemos ya a nuestro gusto, ¿vale? Así que hay que esperar 24 horas. Yo las voy a volver a meter en el frigorífico para que estén fresquitas, ¿vale? Hasta dentro de un ratito. Mis queridos amigos del canal, Campalache 3, acaban de transcurrir 24 horas desde que aderezamos nuestras aceitunas al estilo Campo Real, como nos gusta. Ya les hemos cambiado el sabor, ya les hemos dado el sabor que nosotros queríamos, ¿vale? Bueno, pues voy a sacarlas del frigorífico y os las voy a enseñar. Fijaros, mis queridos amigos del canal Campalache 3, qué aspecto y qué bien huelen, fijaros. Riquísimas. Bueno, pues ya prácticamente damos por concluido este vídeo. Eso sí, vamos a pasar al paso final, que no sabéis cuál es. Pues comérnoslas, claro. ¡Uy! Bueno amigos, pues hemos llegado al final de este vídeo, al final de esta receta. Cómo cambiar el sabor a las aceitunas de Campo Real. Bueno, espero que os haya quedado claro en estos dos vídeos. Y yo me voy a despedir, pues, probando estas aceitunas. ¿Y cómo las voy a probar? Bueno, pues con un vino. Con un vino valdepeña, ¿me parece que es? Sí, valdepeña, crianza del 2014. Vamos a ver, vamos a quitar el corchito. Y bueno, pues nada, me voy a despedir, dando las gracias a todos por los comentarios tan bonitos que me mandáis. Gracias por vuestras manitas arriba. Gracias por suscribiros a mi canal. Y por supuesto, pues nada, gracias por tantos años que llevamos ya juntos. Vamos a desportar esta botella. Vamos a oxigenar este vino. Y ahora sí, mis queridos amigos del canal Campo Real H3, vamos a servirnos, pues, unas aceitunas de aperitivo. Que, bueno, han pasado 24 horas desde que las aderecé y ya han cogido el sabor. Lógicamente, mañana estarán todavía más ricas y pasados más ricas. Y al otro no creo ya que aguanten porque ya nos las habremos comido. Así que, bueno, fijaros. De verdad, qué ricas. Qué aspecto. Y como digo, qué bien huelen porque ya han cogido verdaderamente el sabor al estilo Campo Real. Así que, bueno, va por todos vosotros. Vamos a ver qué tal nos han quedado. Espectaculares, riquísimas, buenísimas. ¿Qué queréis que os diga? Nunca creáis que os he olvidado. No, 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 no. Tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Gracias, amigos. Me despido brindando por todos vosotros. Y volviendo a daros las gracias por estar ahí, por apoyarme. Un beso, un abrazo. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal!